Vamos con el caso del hermano de Pedro Sánchez. Es un caso, señoras y señores, que no hace otra cosa más que crecer. Entre las noticias que hoy queremos compartir con todos ustedes, comenzamos con una de ellas que habla de cómo al hermano de Sánchez se le aupó a un puesto de mayor envergadura y naturalmente pues con un mayor sueldo. Eso sí, sin ningún tipo de concurso público. Verán, la justicia sigue ampliando la investigación del hermano de Pedro Sánchez y cada día, pues como les decía, surgen nuevas irregularidades, como por ejemplo esta a la que apuntamos. ¿Cómo es posible que no haya un concurso público para un caso de estas características? Bueno, en este caso, si entramos justamente en la contratación, por lo general las reglas de contratación pública para poner un ejemplo, prácticamente en casi todo hay que hacer un concurso público, salvo en, por ejemplo, temas de iluminación o temas artísticos, porque por la singularidad del tema. Voy a poner un ejemplo, si yo en las fiestas de mi pueblo quiero tener a un artista famoso, si me viene a la cabeza, por ejemplo, Melendi, no hay otro que sea Melendi. Entonces, yo directamente puedo hacer la contratación sin hacer un concurso público. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, para temas artísticos o personal directivo, que es realmente lo que han elegido? Que tú lo eliges por la singularidad de sus capacidades o de sus características personales. Es decir, que se haría lo que podría ser una selección ad hoc o lo que viene siendo más comúnmente llamado adedo. Entonces, ¿está bien hecha la elección desde el punto de vista legal y jurídica del hermano de Pedro Sánchez? Sí, sí, está bien hecho. ¿Por qué? Porque al final atiende a que es un puesto directivo, era el que llevaba todo el tema de los conciertos en la zona de la diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que luego, dentro del contrato que firmara, que es lo que hemos visto durante todos estos, durante todos los programas y durante todo este mes y todo lo que ha trascendido en las noticias, al final no haya cumplido con su contrato. Pero por lo menos podemos decir que dentro de todo este caso, que la verdad que ha dado mucho de sí, no ha habido por lo menos a priori ninguna irregularidad en la contratación. Lo que pasa es que también es cierto que muchas veces ya parece que si ha hecho todo mal, hasta la contratación se ha hecho mal. Yo también quiero poner un poco la pausa y la reflexión en que hay ciertos temas que sí se pueden hacer y en este caso si se han hecho. Podrá gustarme más, podrá gustarme menos, podrá tener mejor cualificación, podrá tener peor cualificación, podrá haber hecho incluso fatal su trabajo o en este caso directamente ni aparecer, pero la contratación se ha hecho correctamente. El caso, señoras y señores, para analizar y reflexionar es que el juzgado que lleva la instrucción de este caso ha reclamado esta nueva documentación por un asunto que cada vez duele más a tráfico de influencias. Y es que, verán ustedes, no solo se le enchufó al hermano a los 11 días de llegar Sánchez a la Secretaría General del PSOE Nacional, es que más tarde y para ascender a David Sánchez en cargo y en sueldo, la Diputación de Badajoz le cambió a ese puesto distinto y mejor retribuido. Oigan, esto canta por soleares, ¿no? Antes hablábamos de Begoña Gómez que efectivamente empieza a hacer tejemanejes en su carrera en los negocios en el mes de septiembre de 2018. Recordemos cuando llega Pedro Sánchez al gobierno en el verano de 2018. Y resulta que el hermano del presidente es enchufado, oiga, a los 11 días de llegar a la Secretaría General. Deprisita, deprisita, que esto no es una excursión. Yo creo que el timing en este caso indica que evidentemente ha habido un trato de favor. Incluso, aunque como bien dice Iván, pues de acuerdo a la normativa no sería perseguible. Pero, en fin, pues está claro que si a los pocos días de alcanzar ese cargo le nombran, pues ha habido una llamada ahí. A mí, la verdad es que después de todos los meses que llevamos hablando del hermano de Pedro Sánchez, me sorprende que no haya salido en ningún medio de comunicación, ¿no? No sorprende a vosotros que ninguno le haya entrevistado y, o sea, para empezar, yo, sinceramente, no sé ni dónde está. Yo no sé si está en el extranjero, ya parece como un fantasma. Es un hombre muy viajado, ¿eh? Sí, sí, parece como, es un misterio, ¿no? Este hombre, que ninguno le haya, yo qué sé, un micrófono, un canutazo que se dice por la calle. Es como, a ver si va a ser una realidad virtual. Eso es. Un holograma, no existe. Porque cuántos meses llevamos hablando del circo, meses y tal. Y en ningún momento nadie se le ha acercado, ¿no? Que estará en Japón, ¿eh? Con la mujer o no sé. Bueno, ahora hablaremos de la japonesa y del ministro Álvarez que se lava las manos. Esto cada vez huele peor, señoras y señores. Qué observación tan interesante ha hecho Rafa Pal, ¿no te parece, Iván? Es que al final, aunque haya llegado de una manera legal, como siempre hablamos, para ser político no solamente hay que cumplir con la ley. Hay que ser ejemplarizante porque al final son nuestros representantes. Y, obviamente, si después de que tú hayas llegado a la presidencia del gobierno, once días después, están contratando a tu hermano con un sueldo para nada baladí en una situación para nada privilegiada, pues, hombre, la verdad, llama la atención. Y yo creo que eso... Para nada privilegiada, ¿no? Para nada. Para nada privilegiada, por supuesto. Como ironía, ¿verdad? Como ironía, entrecomillada, ¿no? Para nada privilegiada. Entonces, claro, al final lo que nos tenemos que dar cuenta no es que no nos tenemos que centrar en cómo ha llegado, porque todos sabemos cómo ha llegado ahí. Nos tenemos que centrar en que se le ha contratado por una función que no ha cumplido. Se le ha contratado con unas condiciones que no tiene. Se le ha puesto un despacho ad hoc cuando ni siquiera iba a trabajar y se le pedían unos correos por parte de la UCO que luego resulta que había habido un problema por parte de la diputación y resulta que dos años de correos habían desaparecido y entonces la UCO tenía que volver a pedir la solicitud hasta que se solucionara el problema. Es decir, no es solamente la contratación. La contratación yo creo que es, incluso te diría yo, hasta lo de menos, pero es que es muchas veces incluso el fondo de la cuestión. Es decir, ¿por qué si lo que quieres es dinero? Si lo que quieres es colocar a tu hermano, ¿por qué lo pones en un sitio que al final va a acabar cantando, que al final todo el mundo te va a acabar pillando y que va a suscitar muchísimas preguntas? Si lo quieres poner un sueldo de 80, 100.000 euros al año, ponlo de asesor del ministerio. Mándalo a la ONU o mándalo a cualquier institución extranjera, pero no lo pongas ahí, que es que todo el mundo lo va a ver.